Bienvenidos, aquí estamos una vez más, aquí en Relatos en la Oscuridad. Me encanta teneros por aquí y hoy os traigo un caso bastante interesante, así que ya sabéis, poneros cómodos, si os apetece, apagad las luces y solo escuchad, porque hoy os traigo el caso de Lindsay Hawker y su asesino Tatsuya Ichihashi. Lindsay Ann Hawker nació en 1984 en Coventry, Reino Unido. Esta joven británica de 22 años se trasladó a vivir a Japón en el año 2006 para impartir clases en la mayor escuela privada de idiomas de Japón llamada Nova. Lindsay vivía en un apartamento en el barrio de Chiba, cerca de Tokio, con otras dos maestras. No hay mucha más información sobre la vida de Lindsay, así que vamos a ir de lleno a los hechos. Cuatro días antes de que Lindsay Hawker fuese asesinada, sin ella imaginar lo que iba a suceder, escribió un correo electrónico a su novio en Inglaterra. En este correo le contaba cómo aquel día había conocido a un joven llamado Tatsuya Ichihashi. Tatsuya era un joven japonés de 28 años que se había acercado a ella en el tren de vuelta a casa. Tatsuya en este tren le preguntó si ella era su profesora de inglés. Él no era su alumno, pero fue una manera de entablar conversación y de mostrarle su interés. Una vez se detuvo el tren, Lindsay siguió su camino a casa. Tatsuya aprovechó para seguirla en su bicicleta hasta la casa de Lindsay. Cuando llegaron, Tatsuya le pidió que por favor le diese un vaso de agua, que estaba muy cansado, estaba sediento, que por favor le diese un vaso de agua. Lindsay, que no vio el peligro, le dejó entrar al apartamento sabiendo que sus dos compañeras de piso estaban allí. Y también era una manera de curarse en salud y de que le viesen la cara por si pasaba algo. Así que le dejó entrar, le ofreció un vaso de agua y en estos momentos Tatsuya le hizo un retrato, se lo dibujó él mismo, un retrato de Lindsay y le escribió su nombre, su teléfono y su correo electrónico para que lo llamase. Diciéndole que él necesitaba lecciones de inglés. Así que quedaron cuatro días después en un café para empezar estas clases de inglés. Lindsay puso en conocimiento de la escuela NOVA todo esto y la escuela le dio la autorización para poder darle lecciones de inglés a Tatsuya. Tatsuya Ichihashi nació en 1979 en Tokio. Su madre era dentista y su padre médico. Se graduó en horticultura en la Universidad de Chiba. Aún así no trabajaba y vivía de un dinero que sus padres le daban todos los meses. Estaba obsesionado con su físico. Acudía al gimnasio y caminaba 25 kilómetros diarios. Entre sus gustos también se encontraba el manga violento. El 24 de marzo de 2007 Lindsay Hawker de 22 años quedó con Tatsuya Ichihashi de 28 años en un café para darle una lección de inglés. Cuando terminó esta lección Tatsuya le dijo que se le había olvidado la billetera en casa y que no podía pagarle. Que le acompañase un momentito a casa y que él le pagaba. Lindsay sin sospechar nada de lo que iba a suceder acompañó a Tatsuya hasta casa. Fueron en taxi cuando llegaron hasta allí Lindsay le pidió al taxista que por favor la esperase pues no iba a tardar nada. Iban a coger la billetera de Tatsuya y ella iba a regresar en taxi para volver a su casa. El taxista esperó exactamente 7 minutos. Cansado de esperar se marchó. Lindsay subió con Tatsuya a su apartamento y nada más entrar por la puerta Tatsuya se lió a golpes con ella. Comenzó a propinarle fuertes golpes y puñetazos en la cabeza especialmente alrededor del ojo derecho. Después siguió propinándole golpes, puñetazos, patadas por todo el cuerpo. Hay que señalar que Tatsuya Ichihashi era cinturón negro en artes marciales. Así que Lindsay no tenía la forma de escapar ni de defenderse. Tatsuya seguidamente la ató con cinta adhesiva, siguió pegándole y terminó abusando de ella, violándola. Mientras hacía todo esto para que Lindsay dejase de gritar, comenzó a estrangularla y con esto consiguió matarla. Cuando terminó toda esta tortura, la metió en una bañera y llenó esta bañera con arena, con tierra y con abono. Pretendiendo así que el cuerpo de Lindsay se descompusiese lo más rápido posible. El 26 de marzo, dos días después de la desaparición de Lindsay, la Escuela Nova de Idiomas, donde Lindsay impartía clases de inglés, informa a las autoridades hacia las dos y media de la tarde de que Lindsay está desaparecida, de que ha faltado los dos últimos días al trabajo y de que sus dos compañeras de piso tampoco saben nada de ella. Así que empiezan a sospechar que algo malo le ha ocurrido a Lindsay. La investigación ese mismo día lleva a nueve policías hacia las 5 y 40 de la tarde a la casa de Tatsuya Ichihashi. Una investigación bastante extraña y poco organizada para mi gusto. Llegan allí los nueve policías a casa de Tatsuya. Dos de los policías suben las escaleras hasta el apartamento de Tatsuya y se quedan ahí sin poder hacer nada. No tienen orden de registro y no tienen causa justificada para ni siquiera llamar a su puerta. Así que lo único que pueden hacer, parece ser, es quedarse allí esperando. Fuera, allí en el rellano. Notan que no hay luz en casa, pero se oyen ruidos, por lo tanto creen que hay alguien dentro de la casa. Después de estar dos horas esperando fuera de la puerta de Tatsuya Ichihashi, Tatsuya abre la puerta y sale tan tranquilo como en un día normal. Vestido con ropa deportiva y con una mochila. Estaba descalzo. Al darse cuenta de que la policía estaba allí, Tatsuya comienza a salir corriendo. Uno de los policías consigue engancharlo por la mochila y le arranca la mochila. Pero Tatsuya, que es mucho más ágil, termina huyendo, bajando las escaleras de tres en tres. La policía, como os digo, no estaba organizada. No tenían radio para comunicarse entre ellos. Los dos policías de arriba no podían comunicarse con los siete policías que quedaban abajo. Y Tatsuya, que era una persona que estaba en muy buena forma física, corrió todos los pisos hasta abajo y salió tan campante descalzo por la puerta. Sin que los policías de abajo se diesen cuenta de lo que estaba pasando. La policía ahora ya tenía una causa justificada para entrar a la casa de Tatsuya Ichihashi. Y así lo hicieron. Registraron la casa y en la terraza de aquel apartamento descubrieron una bañera llena de arena que contenía el cuerpo sin vida de Lindsay Hawker, de 22 años. A partir de ahí, Tatsuya Ichihashi se convirtió en uno de los más buscados de Japón. Se ofreció una recompensa de 10 millones de yenes por información del paradero de Tatsuya. Y hubo más de 8.000 reportes sobre avistamientos. Aún así, consiguió huir y esconderse durante dos años y siete meses. Más de dos años huyendo de la justicia. En los que Tatsuya Ichihashi se sometió a diversas operaciones estéticas. Adelgazamiento de labios, implantes en las mejillas y rinoplastia. También parece que se autoinfringió a sí mismo varias cirugías. Se cortó el labio inferior con una tijera y se estirpó dos lunares de la cara con un cúter. Todo con la idea de ocultar su identidad. Tatsuya se mantenía a base de trabajar en la construcción y en diferentes trabajos que le fuesen saliendo donde pudiese cobrar dinero en efectivo. También se dijo que comenzó a trabajar como prostituta callejera. A partir de la segunda operación de Tatsuya, cuando se operó la nariz, la clínica estética comenzó a sospechar ya que le vieron unas extrañas cicatrices. Las cicatrices que le habían quedado después de estirparse los lunares con un cúter y de cortarse el labio a sí mismo con una tijera. Así que la clínica, sospechando, envió estas fotos que le hicieron en la clínica para la operación a las autoridades. Las autoridades lo reconocieron y ese mismo día la foto actual de Tatsuya Ichihashi estaba en todas las cadenas de televisión. Ese mismo día, él desde su hotel se vio en la televisión y según él, temblando y con el corazón a mil, huyó despavorido de aquel hotel. Se compró un disfraz y a partir de ahí iba vestido disfrazado con una barba, con un bigote y con unas patillas. La familia de Lindsay estuvo muy encima de la investigación para que el asesinato no se olvidase. El rostro de Tatsuya aparecía en televisión y en carteles por todo Japón. Había rumores de que Tatsuya trabajaba en bares gay vestido de mujer. La policía publicó una fotografía de Tatsuya con peluca para dar una idea de cómo podía lucir en la actualidad. También se rumoreaba que los padres adinerados de Tatsuya lo ayudaban económicamente en su huida, algo que los padres siempre negaron. También existía la teoría de que Tatsuya se había suicidado. Una teoría muy criticada por los padres de Lindsay y Hawker alegando que parecía que la policía, ya cansada, quería cerrar la investigación. Hasta que el 10 de noviembre de 2009, mientras Tatsuya esperaba un ferry en Osaka con la intención de dirigirse hacia Okinawa, un pasajero lo reconoció e informó a los funcionarios del puerto. Ese día Tatsuya llevaba sombrero, gafas de sol y mascarilla quirúrgica. Aún así, gracias a aquel pasajero que lo reconoció, se pudo al fin dar con él. La policía se acercó a él y le preguntó su nombre. Él respondió diciendo la verdad. Soy Tatsuya Ichihashi. Así que fue arrestado de inmediato. En la audiencia, Tatsuya dijo Tatsuya Ichihashi fue condenado a cadena perpetua y pasará el resto de su vida en prisión. Tras su arresto, Tatsuya publicó un libro en el cual contaba sus dos años y siete meses de huida y todo acerca de sus operaciones estéticas. Ofreció a la familia de Lindsay todas las ganancias del libro, pero la familia de Lindsay se negó por completo a recibir nada que viniese del asesino de su hija. Según el libro de Tatsuya, en su huida, se movía en tren y en autobús, siempre ocultando su rostro con mascarillas quirúrgicas. Visitó varios templos con la idea que había sacado de una novela que había leído de que así podría devolver a la vida a Lindsay Hawker. Según la novela, aquel que pensando en una persona fallecida recorriese todos esos templos, la devolvería a la vida. Cambiaba rápidamente de ubicación para no ser localizado. También evitaba las cámaras en las tiendas y siempre, siempre llevaba gorra y mascarilla. Y según él, nunca se puso en contacto con familiares ni con amigos. Existe una película sobre el caso llamada Yo soy Ichihashi, donde se relata su huida durante dos años. Dejaré el enlace del tráiler de la película en la cajita de información de este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta este tipo de contenido, regaladme por favor un like, comentad y suscribiros. Activad también la campanita para que YouTube os avise cuando subo un nuevo vídeo. Nos vemos aquí, muy pronto, en Relatos en la oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!